En total eran 401 cajas que se encontraban en una de las bodegas aduana, que pertenecen a una importación realizada para fines privados y que llegaron al país hace una semana. Son mascarillas N95 y R95, que tanto necesitan en los hospitales para protección del coronavirus. Hoy hemos requisado 401 cajas con 35.240 mascarillas N95 y R95. No se desaduaniza, pese a que todos los procesos están simplificados para la importación de este tipo de insumos. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, verificó parte del cargamento y en cadena nacional dio detalles el retiro de ese equipo médico, que deben estar en los sanatorios y no en una bodega. No vamos a permitir bajo ningún concepto que se especule en el país, menos aún en estos momentos tan críticos. He dispuesto a que este material incautado de inmediato se distribuya a los hospitales que requieren con mayor urgencia. Personal militar fue designado para el traslado de los cartones con las mascarillas a otro sitio, para que posteriormente se realice la respectiva distribución. Además, el titular de esa cartera de estado indicó que en el INSPI se van a tomar y a procesar 1.400 muestras diarias de COVID-19, con equipos que ya se encuentran instalados y programados, informó Charlie P.